Bueno, de Cristina, ¿qué me llevo? ¿De ti? Bueno, me llevo que eres una persona que se expresa muy bien cuando tiene que decir las cosas. Tiene esa fuerza y esa tenacidad al enfrentarse a alguien, entonces eso es algo que rescato mucho de ti. Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos Cuatro. Pues ya vimos que la bronca salvó a Leska, como se venía viendo, se iba viendo, esta salvación iba a salvar a ella. Pero bueno, aquí la jefa pone la misma dinámica que la escena anterior, de que tienen que decir algo que se llevan de esa persona y que extrañarían. Entonces Ariadna empieza a contar que se llevaría la tenacidad, la forma de expresarse de Cristina y ser frontal, y también que extrañaría, y pues ella dice que se queda pensando que extrañaría, es que la forma de expresarse de una mujer así. Entonces pues ya lo tiene. Le comenta que tuviera o no la razón, siempre se defendió correctamente esta esta Cristina, entonces por eso va a extrañar eso de ella. Por otra parte, pues Cristina le dice que se va a llevar ella las dos semanas que estuvieron juntas y compartieron mucho, y que se va a llevar eso de ella. Esos buenos momentos de las dos semanas que estuvieron juntas, que ella la consideraba una amiga. Ariadna le dice que pues sigue contiendo. No fue pues mentira, ¿no? Que si fue su amiga en esos momentos. Ahorita por las cuestiones que han pasado, pues ya casi no son. Pero si Cristina vuelve a retomar esta postura que tuvo de ayer, de decirle en la cara que ella no votó por ella, claramente. Y lo que extrañaría, Cristina dice que es lo que hace Ariadna, ¿no? Que está en la cocina, está haciendo algunas actividades, se ve decente y que no ha sido un mueble en esta casa. Otra cosa que extrañaría es la forma en la que se expresa y habla con respeto. Porque aquí muchas veces como que ha faltado eso. A mí, por ejemplo, se me ha intentado dañar con las palabras y siento que tú al menos eres educada y lo tienen. Es educada esta Ariadna. Y eso es lo que se lleva a Cristina. Así que, pues bueno, así los que te llevas y que te vas que te llevas y que te extrañarías de la otra persona de Cristina y Ariadna. ¿Qué te parece esto? Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!